Solicito a la senadora, active su dispositivo. ¿Ya? ¿Me escucha? Adelante. Muchas gracias, presidente. Honorable Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, de fecha 12 de mayo de 2021, se designó la integración de la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, que brindaría auxilio a esta soberanía para resolver los diversos asuntos de orden público que en atención a su materia le correspondiese dictaminar durante el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. La comisión fue presidida por el senador con licencia Martí Batres Guadarrama, del 12 de mayo al 21 de julio, y desde esta última fecha y hasta la conclusión de sus trabajos por la de la voz senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A continuación, me permito dar cuenta sucintamente de los trabajos realizados por la comisión. Desde su sesión de instalación, el día 10 de junio hasta el 23 de agosto del año en curso, la Primera Comisión celebró cinco reuniones ordinarias de trabajo en las que se atendieron un total de 72 asuntos. De estos, hubo la dictaminación de un total de 62 proposiciones con punto de acuerdo suscritas por legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión. Asuntos con los que esta soberanía tuvo la oportunidad de pronunciarse y exhortar a diversas autoridades locales y federales para dar atención a importantes problemáticas de trascendencia nacional, regional y local, estrechamente vinculados con la garantía, respeto y protección de los derechos de las y los gobernados frente a la actividad del Estado. Por otro lado, en el mes de junio, a la Primera Comisión le fueron turnados los oficios provenientes del Poder Ejecutivo Federal por los que se sometieron a la ratificación de esta soberanía los nombramientos de una magistrada a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de un magistrado de tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los dictámenes respectivos fueron aprobados por el Pleno de esta comisión permanente en fecha 30 de junio, con lo que el Poder Legislativo Federal pudo cumplir con sus atribuciones de frenos y contrapesos para el adecuado funcionamiento de la impartición de justicia administrativa a nivel federal. Finalmente, durante los meses de julio y agosto, la Primera Comisión celebró tres reuniones extraordinarias de trabajo en las que se dictaminaron proyectos de decreto para que esta comisión permanente convocara a las cámaras del Congreso de la Unión para llevar a cabo sesiones extraordinarias a fin de atender temas urgentes de la Agenda Política Nacional. Derivado de dichos trabajos de dictaminación, el Pleno de esta soberanía aprobó, en sesiones de fechas 29 de julio y 9 de agosto, convocar a las cámaras a dos periodos extraordinarios de sesiones, ejerciendo así su competencia constitucional prevista en el artículo 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior, quedan sintetizadas las labores de la Primera Comisión de Trabajo, de la Comisión Permanente durante el segundo receso del tercer año, del ejercicio constitucional de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Ha sido para mí un honor presidir esta importante comisión, por lo que agradezco a esta Asamblea la confianza otorgada para llevar a cabo tal encomienda. Asimismo, externo mi gratitud y reconocimiento para las y los legisladores integrantes de la Comisión, sin cuyo profesionalismo, responsabilidad y capacidad técnica no hubiese sido posible el éxito de los trabajos de la Comisión. Quiero agradecer, de manera especial, al diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, que fue un secretario siempre atento y profesional en su trabajo, pero también el compañerismo, la solidaridad y el respeto para mis compañeros, senador Manuel Añor Bebaños, diputada Dulce Alejandra García Morlán, senadora Mónica Fernández Balboa, senadora Imelda Castro Castro, senador José Ramón Enrique Serrera, diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputado Rubén Cayetano García, senador Damián Cepeda Vidales, diputada Claudia Pastor Vadilla, senador Noé Fernando Castañón Ramírez, diputado Gerardo Fernández Noroña, senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, diputada Adriana Paulina Teisier Zavala. Por supuesto, a todas y todos ustedes, mi agradecimiento, muchas gracias, es un placer servirles.